Bueno, ahora estamos empezando la entrega simbólica y mañana continuamos en el estadio Roberto Manifiedra Durán. Las 93 mil computadoras para todos los estudiantes de los cuartos, quinto y sexto años. Tienen un costo de 280 balbadas y tienen muchos programas y todo. En el año anterior costaban 460. Yo me siento muy contento de poder cumplir y que los estudiantes panameños puedan insertarse en el mundo moderno, puedan ser hombres y mujeres de bien, ahora que tienen las herramientas, van a poder echar adelante. Y con el programa de la Red Nacional de Internet van a poder accesar 1.005 puntos lugares en las escuelas al uso de estas computadoras que estoy seguro va a ser de gran beneficio para todos. Gracias. Presidente, hay una demanda contra el Vicepresidente de la República. Bueno, me siento alegre, contenta. El día de hoy de haber recibido del acto que gracias a la Ministra y al Presidente nos han brindado este apoyo. ¿En qué año estás? Pertenezco al Centro Educativo del Cacao y estoy en cuarto año. Para mí estoy alegre. Ahora hay un proceso que nos permite asegurarnos que se eligen las personas de la lista de elegibles, valga la redundancia, y que todo docente de la lista de elegibles tiene acceso a la información de qué vacantes surgen. Yo creo que eso es lo más democrático y transparente que puede haber. Incluso tienen una marcha preparada para el 24 de mayo, Ministra. ¿Qué opina de la demanda del señor Presidente? Sí, Ministra. Es ambiente que se vive en el país. Y esto me tiene muy triste. Yo no quisiera ni siquiera referirme al tema político. Creo que deberíamos todos dar un mejor ejemplo a nuestros muchachos. Y mientras yo pueda, voy a hacer el intento de mantener el Ministerio de Educación y el sistema educativo al margen de todo eso.